La Federación Costarricense de Ciclismo dio a conocer el calendario oficial de las actividades para este 2020, las cuales se harán a partir de septiembre. En este calendario no hay ninguna fecha ni actividad que se realice en la zona sur. Se tenía previsto la realización de la Vuelta al Sur, pero debido a la afectación del COVID-19 ya no se concretará. Del 16 al 25 de diciembre será la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Sin embargo, aún no se tiene definido si esta actividad deportiva tendrá su visita a la región brunca y a Pérez Celedón como es tradicional cada año.